En tiempo de la vida En tiempo de dolor, en tiempo de aflicción, en tiempo de agonía, en tiempo de temor Cuando no sale el sol y a tu lado todo es gris, cuando todo mundo llora a tu alrededor Tú eres mi ayuda, mi consolador, mi fiel compañía Tú eres mi ayuda, tú eres mi Dios Me brindas tu mano, tu consejo me guía Eres mi refugio y mi amparo, espero en ti todo el día Y cuando avanza la tempestad, borro a ti enseguida Tú eres mi ayuda, mi Dios, eres mi protección Debajo de tus alas, debajo de tus alas Debajo de tus alas Seguro estoy Cuando los demás a mí me dan la espalda Y si estoy caído, nadie me levanta Cuando me atacan y de mí se burlan Nadie está conmigo, nadie en mi defensa Como Dios ninguno, amado Jesús Siempre está conmigo, Él nunca me fallará Me brindas tu mano, tu consejo me guía Es mi refugio y mi amparo, espero en ti todo el día Y cuando avanza la tempestad, borro a ti enseguida Tú eres mi ayudador Eres mi protección Eres mi ayuda, eres mi Dios Debajo de tus alas Debajo de tus alas Seguro estoy Debajo de tus alas Debajo de tus alas Debajo de tus alas